Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo Pues por amarte las ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que me amore Y yo le pregunté a un anciano en un lugar lejano del amor y las pasiones Me dijo, dijo que igual son cristales, doble ciro y corta, que alguien te ha de un hilo Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo Pues por amarte las ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían que hay flores que tienen espinas Y yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo Digo siempre es mejor ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía y dijo que era un fantasía Que si yo no le creía con el tiempo aprendería que ella tenía razón Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo Pues por amarte las ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían que hay flores que tienen espinas Yo le encantando de eso, te 위해서 la jubilación Yo solo te voy exoticamente .. Yo me dijeron, todos me perdían que hay flores que tenemos lado